Portal Energético 2.2 Amados hermanos, mañana viernes vamos a tener esta apertura de este Portal 2, 2 que estará abierto hasta febrero de 2022. Esta es una energía bastante especial, porque hablamos también de la energía de las relaciones y de las parejas. Este portal se abre bajo el sol en el signo de acuario y tendremos luna menguante. Es un día donde puede verse muchas situaciones con el tema de las relaciones entre amistades, familiares y parejas. Puede también surgir viejos conflictos no resueltos. El número que lo representa en la vibración del 2, que son las relaciones y la pareja y simboliza al hombre y a la mujer, a la oscuridad y a la luz, es un yin-yan. Estas creencias vienen desde el Antiguo Egipto donde nos hablaban que el número 2 podría expulsar a esos espíritus malignos de cualquier lugar o espacio. Asimismo protegernos contra el mal ojo. Es un día propicio para realizar rituales de protección. El número 2 es el número del equilibrio entre las fuerzas del yin-yan, del bien y del mal. Es un número también que trae buena suerte. También las energías de este portal nos invita a trabajar con los deseos que tienes en mente, pues es una señal de tus pensamientos que debes trabajar en armonía y que estas estén alineados con el universo. Es buen día para que te equilibres con las energías femeninas o masculinas. No olvidar que las energías estarán hasta el 22 de febrero, tiempo para hacer esa transición, esa transformación, porque la energía de escorpión en la luna menguante del 2, día del portal, es una energía de transformación y eliminación. Aprovecha estas energías para eliminar todo lo negativo en tus relaciones y fortalecerlas para bien. Puedes trabajar también con temas de salud, bienestar, todo lo que activa es el trabajo en la armonía, el equilibrio y la buena salud. Cuando se abre un portal las energías se elevan y tenemos que aprovechar para expresar nuestros deseos, además logramos una mayor conexión con nosotros mismos. En el vasto universo de la metafísica, existen conceptos que despiertan los misterios más profundos del cosmos y estos son los portales energéticos mensuales. Fenómenos que se cree que abren brechas en el tejido del espacio-tiempo, permitiendo el flujo de energías cósmicas hacia nuestro plano terrenal. Ya que estas son energías universales que se dan en fechas especiales por vibración numérica. Puedes conectar con las fuerzas de la naturaleza a nutrir esa parte energética femenina. Trabajar con nuestras energías sutiles. La vibración del día 2 es de las más poderosas que tendremos para elevar nuestra conciencia. Conectar con los seres de luz, tener visualización y manifestación más productivas. Incentivar a la empatía, los afectos, la armonía en el hogar, en la familia si nos ponemos en resonancia con estas vibraciones. Tendremos tres caudales importantes de energía entre el 2 hasta el febrero de 2022. Deseo que te ayuden a traer cosas muy positivas, abundancia y prosperidad a tu vida. Mis mejores deseos de bien para ti en este portal energético 2.2. Fuerte abrazo luminoso y solar para todos, María Lustig. Vos por Somos Positivos Mundial. Siempre recuerda que tú eres la persona más importante en este mundo. Te queremos mucho. Estamos contigo en cada paso. Valoramos tu presencia. Somos tu familia cósmica de luz. Somos tu fuente de luz y amor eterno. Somos tu faro de luz en el camino. Gracias, gracias, gracias.